El ser artista me ha dado la oportunidad de viajar al mundo y cuando viajo al mundo hay un denominador común y es la necesidad. Yo sí te puedo decir lo que es no tener nada, cero dinero a poder tener. O sea, hoy nadie me puede meter cuento ni cabra ni decirme mira, no, yo te la puedo decir en la cara lo que es, sin tapujo. Aquí en Perra hay mucha necesidad, pero en las repúblicas hay niños de menos de 5 años, 6 años, las luces ya pidiendo para comer. Entonces yo dije, cuando tenga el dinero pues voy a ser agradecido. De la misma manera que me han abierto las puertas, yo pues voy a retribuirles. Y así lo hicimos en Daddy House, que es un comedor público. Nosotros lo que hacemos es alimentar a los chamaquitos allí día tras día con algo que es básico en la vida, la comida. Con Feeding America pues siempre hago las donaciones, aunque parezca irónico, en el mismo Estados Unidos hay gente que se les hace difícil sobrevivir. Desde el aire, esto es lo que se ve de Puerto Rico, un país donde el 47% de los pueblos fueron declarados en zonas de desastre. El huracán María sin duda alguna marcó un antes y un después aquí en Puerto Rico. Nosotros hicimos un cambio aquí en nada, todo el país unido, trabajando todo el mundo. Yo estaba pues en la calle, en el fil, en el terreno, repartiendo hielo, repartiendo comida, tratando de levantar alguna casa de alguien por ahí. Todos los días había algo que hacer. Ahí fue que yo me alineo con Habitat y decidimos cómo puedo ayudar a levantar casa. Y es increíble, como me han dicho, mira, sí, hemos ayudado aquí, allá, ya con eso para mí, hasta yo digo, estamos bien. Yo no necesito ni que me den el crédito, ni necesito proyectarme diferente, yo soy como soy. A mí lo que me hace falta es que se esté levantando el hogar y que esa familia... ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Usted está! ¡Mira, qué hombre! ¡Saludos! Tuvimos la oportunidad de levantar varios hogares. ¡Qué bien que la casa quedó chula! ¡Estamos bien! ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Me da mucha alegría verlos a ustedes aquí, que todo esté bien. Lo que me gusta de las fundaciones que yo trabajo es que cuando yo voy para el fil, yo los veo en el fil. Y cuando yo vi al Banco de Alimentos, vi a la Cruz Roja, aquí en María, los vi en el terreno. Y poco o mucho, como quiera va a ser una diferencia. Lo importante es tú ayudar. Hoy queremos reconocer tu gran labor que haces en Puerto Rico, tu gran corazón, las ganas que siempre tienes para ayudar a nuestro pueblo. Con el premio Agente de Cambio, gracias a ti y a tu labor, tenemos hoy nuestras casas. Gracias, gracias. Gracias. Amén. ¿Están disfrutando la casita? Sí.